¡Hola amigos Peltopianos! Hoy hemos sacado el tapete con preludio, aquí lo veis, la nueva expansión, la última expansión de Terraforming Mask. Como veis es en caja pequeña y vamos a ver en este vídeo lo que nos trae la caja y lo que nos aporta las partidas, ¿vale? Como digo es una caja pequeñita y aunque parezca que nos ofrece poco, creo que es de las más interesantes que han salido hasta ahora, ¿vale? Así que vamos a verlo, aquí tenéis, preludio, Terraforming Mask, Maldito Games, así que como veis lo primero, un manual, es muy pequeño, son básicamente dos hojitas como podéis ver, la primera parte, la primera hoja es la preparación y las cartas de preludio que es lo que nos introduce y la parte de la derecha es para el formato de un jugador, la variante de solitario, ¿de acuerdo? Y como veis nos viene un macito chiquitín de cartas, más o menos, bueno la carta de Maldito y vamos a ver lo que nos trae, como veis lo primero que nos trae son unas nuevas corporaciones, ¿vale? Ahí las tenéis, Point Luna, Robinson Industries, Chen Xing Mars, Valley Trust y Vitor, ¿de acuerdo? Este tipo de cartas ya los conocemos, son corporaciones, ¿de acuerdo? Así que se dejan por aquí, luego tenemos las nuevas que las vamos a pasar un poquito de largo para explicarlas un poquito más en profundidad y las otras que tenemos son las de proyectos, ¿vale? Que como veis nos han metido un par de ellas nuevas, dos verdes, una roja, azul y más verdes y esto pues es la variante de solitario, ¿de acuerdo? Así que como veis un par de proyectos y un par de corporaciones. Como sabéis en la preparación de la partida nos da la opción de ya en juego avanzado el jugar con las corporaciones que son estas cartitas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces esto nuevo de aquí que nos lo va a diferenciar del resto de las cartas, primero porque es de color rosa y segundo por el simbolito que tenemos aquí, son las cartas que se llaman de preludio, son específicas de esta expansión. ¿Y cómo funciona? Vamos a jugar con ellas y las vamos a utilizar directamente en la preparación. Recordáis que cuando empezamos a jugar a Terraforming Mars lo que hacemos es jugar en modo básico o el jugador avanzado repartiendo las corporaciones, repartimos las cartas correspondientes, pues en ese momento lo que vamos a hacer es con este marcito de aquí, para dejarlo bien y repartir cuatro cartas de preludio a cada jugador. De esas cuatro, finalmente nos quedaremos con dos y las colocaremos boca abajo al lado de nuestra corporación, ¿vale? Digamos que yo estoy con Point Lunar, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esto por aquí y pues me repartiré estas cuatro y me las quedo yo en mano. Como digo, me quedaría con las dos que me interesasen, por ejemplo estas dos y las dejaría boca abajo al lado de mi corporación. Lo que va a hacer es que luego al empezar el primer turno de la preparación de la partida, ¿os acordáis que teníamos que coger lo que nos indicaba cada una de nuestras corporaciones? Así era cada vez más variable, pues empezando con diferentes recursos, con diferente oro, ¿vale? Como digo, lo que nos aportaba era una dificultad mayor y una rejugabilidad mayor. Pues esto lo que nos va a otorgar es aún más rejugabilidad y aún más dificultad entre comillas, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues igual que la corporación nos van a otorgar unas cosas al inicio de la partida. Pues por ejemplo en este caso aumenta tu producción de millones en cuatro y obtienes tres millones. Pues en ese momento a la vez que cogemos lo correspondiente a la corporación cogeríamos lo del preludio. El banco aliado me aporta eso. Y aquí por ejemplo las turbinas acuíferas lo que me permite es colocar una loseta de océano, aumentar mi producción de energía a dos niveles, pero pierdo tres millones. Pues de todo lo que hemos cogido quitaría tres millones y haría lo correspondiente, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Como digo es más rejugabilidad y va a manejar la dificultad entre comillas. Va a ser más difícil porque nos otorga maneras diferentes de comenzar, pero a la misma vez puede darse el caso de que nos acorte las partidas, ¿vale? Entonces perdería un poquito la dificultad del juego. En el caso de las turbinas acuíferas empezaríamos ya con una loseta de océano. Es decir, ya sería, ya habría cortado mínimo en una loseta el final de la partida y además ya podríamos jugar cartitas que nos pidiesen océanos, ¿vale? Como veis estos son ejemplos, pero hay un montón de cartas de este tipo, ¿vale? Os voy a enseñar alguna más. Pues esta es producción de plantas, esta te permite coger más cartas, más producción de plantas, pero os voy a enseñar alguna específica que disminuye la duración de la partida. Bueno, esta por ejemplo te dan 21 millonacos. Pero vamos a ver que las hay por aquí. Mira, esta me llama bastante la atención. Lo que te dice es que he jugado una carta de tu mano reduciendo su coste en 25 millones. Es decir, tú directamente ya empiezas jugando una carta de coste bastante, bastante alto. ¿Veis? Aquí ya ponemos bosque, que va a aumentar el oxígeno, por ejemplo. Aquí nos coloca dos losetas, aquí nos aumenta entonces la temperatura. Como veis, hay muchas que no van a influir en la duración de la partida, pero hay muchas que sí, ¿vale? Y este es el mecanismo de la nueva expansión. Vuelvo a repetir, lo que nos mete nuevo son las cartas de preludio, las rositas, que solo van a influir o se van a utilizar en la preparación y en el primer turno de la partida, ¿de acuerdo? Y como ya hemos dicho, pues un par de corporaciones más y un par de cartas más de proyecto. Así que ya lo habéis visto, son cosas que a mí me parecen muy, muy interesantes. Primero, el hecho de poder tener más rejugabilidad. Creo que Terraforming Mars es un juego que siempre se le echan varias partidas, quizá no seguidas, pero sí se le da bastante caña, es un juego que sale bastante fácilmente a mesa. Entonces, esto lo que nos va a otorgar es muchísima, muchísima más rejugabilidad, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante que me parece el juego es esa variante de cómo comenzar. Porque, bueno, tenemos X corporaciones, es cierto que en esta cajita nos meten más, pero se puede dar el caso que por el azar, en dos partidas seguidas, te toque la misma corporación. Pues simplemente con el hecho de las cartas de preludio ya va a ser diferente la partida, aunque sea con la misma corporación, ¿vale? No sé si me estoy explicando, espero que sí. Como mí personalmente me parece muy, pero que muy interesante. La primera de ellas, la de Elas y Elishun, me parece muy buena opción por la idea de tener tableros diferentes y tener condiciones diferentes para el final de la partida. Me parece una muy buena expansión y esta la colocaría a la altura, incluso un poquito por encima, vuelvo a decir, por esas corporaciones estas y por ese mecanismo de empezar diferentes cada una de las partidas, ¿vale? Para mí, obviamente, le dan mil vueltas a Venus. Es la expansión creo que menos jugamos, es para mí la menos llamativa, porque aunque te meto un tablero extra y ves muy buena opción, es cierto que no interactúas tanto con Venus quizá como no te gustaría, como nos gustaría, porque con el cacho de mazo de cartas de proyectos que hay en el juego, pues se diluye bastante Venus. Pero vuelvo a decir, este creo que es una compra obligatoria, ¿vale? Yo vuelvo a decir, es algo que me parece muy interesante, el poder empezar cada partida de forma diferente. Ya me gustaban las corporaciones, ese modo avanzado, pues esto lo hace más avanzado aún. Así que aquí lo tenéis, Perudio, de Terraforming Mars y de Maldito Games. Lo podéis encontrar ya en las tiendas, cajita pequeña, dos duros, ¿vale? Así que, como digo, hacedos con ella porque es muy, pero que muy interesante. Y nada más, chavales, como siempre, os dejo redes por aquí, ponedme en los comentarios si ya la habéis probado, si pensáis como yo o no, da igual, dejad vuestra opinión aquí debajo. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de mi pretopia. ¡Hasta luego!